Buenas tardes mi gente, les saluda su amigo Marvin Romero, aquí otra vez en, están en Pesca con Romero y YouTube mi gente Aquí estoy de camino, que la vez pasada estuvimos de invitado a nuestro amigo Freddy, City Ahora estamos de invitado, vamos aquí rumbo a su casa, esto está aquí en Bridgeport, Connecticut Estoy como a una hora de mi casa, vamos a ver si podemos compartir con él Una tarde de pesca mi gente, y podemos tener un par de capturas para llevarles a ustedes contenido ahí en YouTube Bueno mi gente, los dejamos con el videíto Gracias a todos por apoyar, y los invito a suscribirse a mi canal mi gente, que Dios me los bendiga Y siempre dándole gracias a mi señor por haber tenido un día más de vida mi gente, siempre, como siempre primeramente Dios Y los dejamos con el video mi gente, en un rato más sigo grabando cuando usted conoce ya Buenas tardes mi gente, estamos aquí, un besito nuevo, con los amigos, con el amigo Don Daime Saludos ahí para la cámara Don Daime, tú vas para YouTube aquí con el amigo, ¿qué se llama? Uriel, Uriel Bueno mi gente, estamos aquí, para hacer un nuevo video para ustedes ahí en YouTube Estamos esperando a nuestro amigo Don Freddy, que viene en camino Este, vamos a comenzar No sin antes decirle mi gente, están en P.E.K.A. con Romero en YouTube Suscríbanse a nuestro canal mi gente, si les gusta lo que hacemos Los vamos a dejar con el videíto, estamos aquí en una parte de Conérico, esto es en Enfield, Conérico Bueno mi gente, les damos con el video Vamos a dejar con el video Vamos a dejar con el video Vamos a dejar con el video No sin antes No sin antes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está papá! ¡Está el primero! Como pueden ver no tiene ni 10 minutos que se tiró la carnada y aquí está el primero Bueno mi gente este es lo que vamos con él, tiene 25 inches como pueden ver Saludos mi gente, aquí llegando con el duro aquí de la pesca papá del canal ahí mi amigo Romero un saludito aquí estamos es de Zampelus échale una vuelta a mí ¿cuándo es la vuelta? no estoy tirando ahí solo los peces solo los peces me relaje mucho ahí no los ponen no lo van a hacer este mango va llegando y voy sacando de una ya sacó el primero ya sacó el primero ya sacó el primero está pescando bastante hay mucha gente ya por otro lado están sacando ya bastante hay mucha gente ya por otro lado están sacando ya bastante y 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 mire que no se agarró mal vamos a devolver vamos a devolver para que tenga un día más de día pero un día y ya se golpeó vamos a devolverlo mi gente vamos a devolverlo mi gente ese recadito y 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